Aunque sí se generó una alarma durante la mañana porque aparentemente una mujer de 44 años presentaba síntomas de ébola y porque una ambulancia recogió a la paciente con cuidados extremos, esto ayudó a rodar el rumor. Por su parte, la Secretaría de Salud de Medellín aclaró la situación y desmintió que la mujer tuviese ébola. Sus familiares, mientras tanto, están preocupados por el estado de salud de la mujer. La familia de la paciente indicó a Cosmovisión Noticias fuera de cámara que un médico días atrás la había desahuciado por la complicación de la salud. Por su parte, la Secretaría de Salud aseguró que el cuidado especial de la mujer es muy complejo y por esta razón no la habían recibido en ningún hospital.